¿Qué es Pablo a los Corintios? ¿Qué es Pablo a los Corintios? Mi mensaje y mi proclamación no se apoyaban en palabras sabias y persuasivas, sino en la demostración del poder del Espíritu para que la fe de ustedes no se fundase en la sabiduría humana, sino en el poder divino. ¿Qué es Pablo a los Corintios? Un Jesús que murió en la cruz, un Jesús crucificado. ¿Y quién pico le va a querer seguir a un crucificado? Alguien que te está hablando de renunciar, alguien que te está hablando entonces de dejarte crucificar para poder pasar por esa muerte y llegar a una resurrección. Todos nosotros queremos dulce de leche, todos queremos, hasta ahora, muchas veces me dicen y me critican, ¿verdad? Y dicen, ¿por qué la iglesia no sabe atraer a la gente? Y muchas veces porque dice la verdad, entonces es mucho más fácil ir a otras sectas donde todo es dulce de leche, donde todo te blanquea. Y nosotros que estamos tan, tan, tan corruptos aquí en nuestro país, esa es una corrupción de la religión. Esa es una corrupción de la religión. Justamente, Pablo está diciendo, no, yo no vine aquí, no vine para ser un corrupto y menos todavía una corrupción de la religión, dice Pablo. Yo vine a presentarle así como es Jesucristo y Jesucristo crucificado. Algunas veces es fácil, ¿verdad? No, las cosas entonces hay que ayudar ciertamente, pero para restablecer desde Dios los valores y los criterios religiosos, los valores y los criterios de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.